La puerta está cerrada y la comienzas a tocar Una palabra que define a Don Eric, artista con un estilo propio dedicado a llevar la música regional mexicana, es la perseverancia. Sus inicios en la música se dieron cuando por cuestiones de la vida, los buses del Mío fueron sus primeros escenarios para presentarse. Yo empecé a cantar en los buses del Mío cuando me fracturé la mano porque no podía hacer nada más y lo único que tenía, entendí y aprendí que lo único que tenía para salir adelante era mi voz y mis ganas, mi talento porque la voz viene acompañada de una entrega, no es solamente yo canto bien, me paro y ya, sino hay que ofrecer algo más, hay que hacer que la gente cuando uno esté cantando, sientan lo que uno está cantando y expresarles algo más, darles y brindarles un show. Ese show lo empecé a desarrollar fue allí en los buses del Mío. Con su nuevo lanzamiento titulado La Puerta, Don Eric, con su talento, voz y carisma, ha conquistado el oído de los amantes a este género musical que le ha permitido también estar en importantes espacios presentando sus éxitos. Esta canción empezó hace dos años, esa la grabamos en Colombia Evolution, cuando ya saqué la puerta que llegué a ese momento en el cual yo dije, esta canción es, y esta canción es, y esta canción es, y con esta empiezo como a mostrarme como tal, pues como lo que tanto quería. Piensas que mi corazón tiene las vidas de un gato, muchos tuvieron la razón al decirlo, tú me has querido. La experiencia que ganó mientras estuvo en un grupo de mariachi le permitió combinar lo aprendido para hacer su paso a la música de banda, con la cual siente plena identificación y donde ha podido explorar no solo cantando, sino también componiendo. Había cantado con grupos en vivo, pero con mariachi es una cosa, con banda es otra. Y, o sea, es como tener una banda de rock, por decirlo así, de estar sonando fuerte, ¿sí? Y era muy chévere, la sensación es muy bacana. O sea, se siente uno más acompañado, se siente uno más querido por el público y no fue fácil llegar, no fue fácil entrar en ese mundo. Para este último trimestre del año, Don Eric continuará promocionando su carrera, además de trabajar fuertemente en sus presentaciones musicales. Los invito para que escuchen mi más reciente producción, que se titula La Puerta de Don Eric, ya está disponible en YouTube y muy pronto en todas las plataformas digitales. Me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram como doneric-oficial. Allí estaré, perdón, allí estoy subiendo contenido a cada instante de las presentaciones, en los lugares donde me presento, de lo que estoy haciendo, del día a día, de las etiquetas. Me pueden etiquetar que yo reposteo todas las etiquetas de cada persona. Abro la puerta y no estás, me ilusionas y luego te vas. Ya no tiene sentido intentar enremediar, mi corazón ya no aguanta más. Me tendré que mudar a otro lugar donde la puerta no la encuentres más. Me tendré que mudar a otro lugar donde la puerta, donde la puerta, donde la puerta no la encuentres más. Me tendré que mudar a otro lugar donde la puerta, 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 donde Gracias por ver el video.